La Asociación de Productores de Plátanos de Canarias ha elegido un nuevo presidente en la persona de Henry Sicilia, miembro del Comité Ejecutivo en representación de Coplaca y hasta hace unos días presidente de Asaga Canaria, la mayor organización agraria de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Henry Sicilia asume la presidencia en un momento preocupante para el sector, la crisis de los precios por falta de producción de plátanos con marcas semanales que han llegado a los 10 millones de kilos mientras el mercado solo acepta no más de 8 millones de kilos, con mayor presencia y cuota de mercado en el territorio perinsular por encima del 72%. La producción en lo que va de año se ha incrementado con relación al 2015 en casi 20 millones de kilos, que de seguir así, este año se podrían superar los 420 millones. A Henry Sicilia le preocupa la situación de algunos agricultores por los bajos precios, a quienes lanzó un mensaje, los agricultores tienen que reconocer que las cooperativas y las OPP las conforman los propios agricultores y que son ellos los que tienen que tomar decisiones sobre su gestión y comercialización, apostando por la calidad, la concentración, las marcas y la caja única. Siempre hemos funcionado unidos, esa es una de las prioridades, continuar unidos, funcionando, con las tareas que tiene y las funciones y responsabilidades que tiene asignadas PROCAM por todos sus miembros. ASPROCAM somos seis organizaciones de productores de plátano, que es el paraguas bajo el que están todos los productores de plátano de toda Canarias. Con lo cual las tareas de ASPROCAM se deciden por mayorías dentro del comité ejecutivo y por ahora seguimos, como les digo, las funciones principales, es esa representación institucional, somos interlocutores de todo el sector con las administraciones, luego tenemos lo que es la publicidad conjunta, que es una gran herramienta y la prueba de ello está en que estamos en un 75% de cuota de mercado y que está permitiendo estos excesos de producción, nos ha permitido este año colocar más de 28 millones de kilos de producción en relación con el año pasado. Por supuesto hay todavía mucha fruta y hemos tenido que utilizar ese reglamento de retirada de mercado para tratar de colocar en bancos de alimentos y en alimentos para el ganado un exceso de producción y la lástima de todo esto es que a pesar de que logramos comercializar una gran parte de nuestras producciones o la gran mayoría, pues los precios se ven afectados, esto es un tema de oferta y demanda y donde dentro de ASPROCAM si queremos seguir avanzando probablemente tendremos que afrontar este reto entre todos con responsabilidad de darle una vueltita más a lo que es la comercialización, unidos. Esto es una carrera de obstáculos permanentes, desde aquí para atrás se ha hecho un gran, gran trabajo que es lo que nos ha permitido llegar manteniendo los niveles de producción y manteniendo los niveles de apoyos económicos de la política agraria comunitaria dentro del POSEI. Ese trabajo hay que seguir continuándolo, como bien dice el 2020 está para Europa, eso está a la vuelta de la esquina, ya estamos trabajando en esto, van a ser negociaciones complicadas, cada vez hay más países europeos, hay más necesidades, menos presupuestos, con lo cual los codazos para tratar de acceder a esos fondos europeos van a ser, como siempre, una guerra importante. Nosotros creo que tenemos que seguir avanzando y es algo que cada vez Europa va a valorar más en esa apuesta por respeto al medio ambiente, mantener una calidad y poderle ir demostrando a la Comisión que los fondos que se están utilizando van cumpliendo las líneas y los objetivos que ellos desean y que están marcados por Europa del sector agrario. Las organizaciones agrarias como ASAGA llevan muchísimos años representando a todos los subsectores. Es verdad que el sector platanero fue el primero porque las ayudas, los apoyos que recibía el plátano originalmente no estaban dentro del POSEI, pertenecían a la OCM del plátano, no tenían nada que ver con el resto de los subsectores y por eso fue que los plataneros tuvimos oficinas en Bruselas antes que el gobierno de Canarias, tratando de defender estos apoyos. Y por ello, pues esa experiencia y eso que se creó, pues está a disposición de todo el resto, como les digo, de los productores y así será. Vamos a trabajar de la mano con las organizaciones agrarias que representan al resto de los sectores y a las sectoriales de cada una de las producciones, para tratar entre todos de conseguir fichas financieras adecuadas para el mantenimiento y viabilidad de nuestras explotaciones. ASPROCAN no comercializa plátano, lo hacen las organizaciones de productores. Y a través de ASPROCAN y las publicidades y la gestión y la calidad de cada una de las OPP es lo que ha permitido mantener esas cuotas de mercado que usted está nombrado. Cuotas de mercado que yo no sé si los espectadores entienden la importancia de hablar de ese tipo de cifras, porque normalmente no conocemos los niveles de otras producciones, cuáles son sus cuotas, pero una referencia para que la gente lo entienda, una marca tan importante y conocida como es Coca-Cola tiene una cuota de mercado del 55% y estamos hablando de que el plátano tenemos casi un 75% en algunas ocasiones, con lo cual esto es para estar muy orgulloso del trabajo que se ha hecho del sector. Esto no se ha conseguido sino trabajando por una apuesta común de todas las organizaciones de productores, apostando cada día más por la calidad y tenemos que seguir avanzando, aquí no nos podemos dormir, ahora mismo los precios están bajos, los agricultores están sufriendo las consecuencias de esto y entre todos las organizaciones de productores tenemos la responsabilidad de enderezar el rumbo, de que los mercados puedan recuperarse y tratar de que la gente pues siga funcionando con el sector como lo ha hecho hasta ahora, las cooperativas son los agricultores, si no entendemos eso empezamos mal, una cooperativa existe porque existen los agricultores y los dueños de las cooperativas son los agricultores, después están los empaquetados privados que es una opción de un agricultor de ponerse en manos de un señor que tiene un negocio de empaquetar fruta y ahí poco tendrá que exigir porque viene a ser casi un proveedor, un cliente de ese señor, entonces ahí poco tendrá que exigir, ahora en las cooperativas que tienen unos estatutos que regulan el funcionamiento, donde hay asambleas generales, donde se eligen los consejos rectores y a partir de ahí esto sigue subiendo, pues como todo funciona en la democracia, pues claro que hay que participar, el problema es que cuando están los precios normales, pues nos olvidamos de todo esto, de que puede llegar y hay que participar activamente, yo en eso tengo mucha experiencia porque es que me he criado en ese ambiente de cooperativismo y desde las bases, con lo cual hay que tratar de ser lo más participativo posible los agricultores, porque eso tienes que entender que eso es tuyo, no puedes subir la fruta o la piña a la camioneta o al camión y eso es problema de otro, porque es que ese otro eres tú también y si mientras no entiendas eso, pues no nos va a ir bien siempre, pero por lo menos has participado en la toma de decisiones. Yo siempre he dicho que aquí o nos salvamos todos o no se salva nadie, esto no es porque mis plátanos son mejores que los otros, tenemos que trabajar en buscar esa calidad lo más homogénea posible entre todos, yo creo que eso es importante. El plátano es la única fruta que una vez recolectada y procesada en las cajas envasadas, lleva un proceso antes de comercializarse, el resto de las frutas necesitan conservarlas, las uvas, las naranjas, las peras, las manzanas, el plátano necesita pasar un proceso que son cámaras de maduración, con lo cual no todo el mundo puede comercializar plátanos de entrada en verde, con lo cual esos operadores que casi siempre coinciden con ser maduradores, le llegan muchas de nuestras marcas, somos seis organizaciones de productores y están llegando casi setenta y pico marcas al mercado. Y la realidad es que cuando tú vas a la gran distribución, que es donde se mueve, donde llega el producto realmente al público, ves un letrero escrito en una pizarra con tiza mal escrita y además puesto al lado de las bananas diciendo plátanos de Canarias, ya directamente cada agricultor está pagando para que el nombre plátanos de Canarias esté en el mercado. Y ahí es donde tenemos todos que trabajar, porque da mucho dolor llegar a un mercado y ver que una cooperativa no ha puesto la pegatina del plátano de Canarias en un manojo o en una manilla de fruta. ¡Gracias! ¡Gracias!